¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy en nuestro programa hablaremos de la decisión del Constitucional sobre el archivo de la Corona de Aragón. Analizaremos con nuestros invitados la sentencia de este tribunal que rechaza las pretensiones de Cataluña sobre estos documentos. Además, analizaremos la situación de 35 centros educativos aragoneses que tienen más del 40% de su alumnado con necesidades especiales. Para ello nos acompañan en este debate Marina Sevilla del Par. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Ignacio Senado, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando en primer lugar de esa sentencia del Tribunal Constitucional en referencia al archivo de la Corona de Aragón. Aragón finalmente ha tomado una decisión, niega, rechaza esas pretensiones de Cataluña sobre la competencia de la comunidad vecina en estos documentos. Recuerda, eso sí, que son de titularidad y gestión estatal y que las comunidades autónomas que tienen documentos en esta Corona, tanto Valencia, Baleares, Cataluña y Aragón, pueden eso sí nombrarlos, hace referencia en ellos dentro de sus estatutos, pero eso sí como simple protección. Bueno, ¿cómo valoráis esta sentencia Marina? Llega tarde, pero finalmente ha llegado. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente, lo que viene a señalar la sentencia del Tribunal Constitucional es bastante razonable y bastante de sentido común. Al final, el archivo de la Corona de Aragón es de titularidad estatal, de gestión estatal y es cierto que las comunidades autónomas podemos participar en esa cogestión, pero desde luego Cataluña, por el hecho de que tenga el archivo ubicado en su territorio, que bastante ventaja es, que para nosotros ojalá lo pudiéramos tener en nuestra comunidad autónoma, eso no quiere decir que la ubicuidad le dé más derechos en la gestión o que le otorgue derechos en la gestión que no pueda, o más derechos en la toma de decisiones que las que puedan corresponder al Estado, de quien es competente, o a otras comunidades autónomas como Aragón o como Valencia o como, bueno, Cataluña también, o la propia Cataluña. Al final es cierto que es una sentencia que se agradece, pero que también es cierto que podía haber habido más voluntad política, no solo por el equipo socialista, sino también por parte de este gobierno que ya lleva tiempo en el poder y por los sucesivos ministros de Cultura en constituir ese patronato que al final nos visibiliza a las comunidades autónomas en esa parte de intentar dar funcionalidad a ese archivo en los distintos territorios que formaron parte de la corona de Aragón. Y en ese sentido es cierto que el patronato, más allá de constituirlo y hacerse la foto, ni la ministra sin de convoco a ese patronato, ni ahora Wuer lo está haciendo. Yo creo que es un buen momento, es un revulsivo para que efectivamente se pueda convocar ese patronato y se ponga un poquito también de cordura. Sabemos que hay problemas técnicos, sabremos que hay técnicos que consideran que quieren desagregar papeles, documentos para adjuntarlos al archivo de Barcelona y que esos problemas técnicos son los que están impidiendo que Cataluña no quiera nombrar siquiera un vocal para formar parte del patronato, pero bueno, que Cataluña no designe un vocal en el patronato de la corona de Aragón no quiere impedir que ese patronato no deba constituirse. Además, en la época de la digitalización documental yo creo que sería bueno que buscáramos fórmulas para que efectivamente pudiéramos buscar esa funcionalidad, a ese tesoro, que gracias a las distintas generaciones de archiveros ha llegado a unas condiciones magníficas y que es un testimonio viviente de la historia de Aragón, de la historia de la corona y también de la historia de España. Bueno, hay que recordar que lleva seis años ese patronato sin reúnerse. José Ignacio. Lo ha explicado muy bien Marina, además lo ha explicado con énfasis. Bueno, yo creo que es bueno porque una sentencia que nos da la razón en algo que ya la teníamos siempre es bueno, pero el de recalcar nos da la razón en lo que ya teníamos la razón. Bueno, ahora si esto nos han tenido que dar razón es porque alguien ha estado impidiendo o ha puesto problemas para que de verdad se trabaje. El patronato es cierto que no se ha reunido. Marina dice que bueno, el gobierno actual está ahora con unos problemas, pero sí lo va a hacer, seguro que lo va a hacer. Y yo quizás lo que sí he hecho en falta, vamos, debo recordar que quizás Marcelino Iglesias no puso demasiado énfasis, no puso demasiada ilusión. Yo lo he visto siempre, no es nuevo, lo he dicho en otras cuestiones, le he visto siempre muy pro-catalanista. Yo sé que ha sido el presidente de Aragón y por supuesto es aragonés, pero lo he visto en muchas cuestiones bastante accesible a peticiones que le han hecho desde, en este caso desde el este, desde la parte de Cataluña. Lo que hay que hacer es por supuesto trabajar, ahondar, efectivamente hay métodos en estos momentos para poder trabajar no físicamente en el mismo lugar. Yo creo que incluso ya está microfilmado, el archivo de la corona de Aragón está microfilmado y alguna copia debe haber por Aragón. De esto la institución Fernando el Católico debe saber algo, no sé si estoy revelando algún secreto o no, pero algo debió de hacer en algún momento. Y al menos, por lo menos, no nos pueden dar la larga cambiada. Es cierto que, y da la sensación de que Cataluña lo que pretende es, bajo la excusa de separar algunos documentos que quieren justificar los orígenes de Cataluña, a veces justificarlo. Lo injustificable es lo que está impidiendo que de verdad se esté estudiando, analizando y por supuesto se pueda tener acceso desde las cuatro comunidades autónomas que conforman y que tienen esa posibilidad de hacerlo. No solamente las cuatro comunidades, yo creo que esto debe estar abierto a toda España y a todo aquel estudioso que quiera y que pueda ahondar en un archivo que es muy importante, no solamente en Aragón, sino también para entender lo que ha sido y lo que es actualmente España. Pascual, ¿cómo valoras esta sentencia y también esta situación del patronato? Yo creo que, como en otras muchas cosas, el enfoque nacionalista de los temas lo distorsiona todo. Y aquí se convierte un elemento que tiene un componente histórico y que tiene un componente que incluso debería servir más como elemento de unión entre cuatro comunidades autónomas, que son las herederas de una historia común, pues se convierte en una especie de pim-pam-pum entre derechos y no derechos al acceso, a custodiarlo, etc. Y creo que sería un error el caer en el mismo error, es decir, de seguir convirtiendo este elemento, el archivo de la Corona de Aragón, en un símbolo más que simplemente lo que es, que es un archivo con un inmenso valor histórico, pero que sirve para eso. Lo cierto es que el archivo siempre estaba allí, siempre estaba allí. Me llama la atención porque esta mañana un amigo me preguntaba qué de qué íbamos a hablar hoy cuando le he dicho, pues uno de los tomas en el archivo de la Corona de Aragón y le dije, que nos lo devuelvan. Pero eso es por los bienes, es que los aragones estamos también hartos de esa posición. Yo creo que tiene ese complemento simbólico que yo creo que nos ha dado con un enfrentamiento muy absurdo y que no tiene razón de ser. Yo creo que es una cosa poco importante. Efectivamente, además, aludíais los dos, con las tecnologías de información, el valor de la ubicación del archivo pierde mucho sentido. Es decir, el hecho de que uno pueda consultar documentos en Internet, como se pueden consultar documentos en Internet de muchos archivos, hace que la capacidad de acceder y de utilizarlo como historiador o como investigador es muy clara y muy evidente, sin necesidad de tener acceso físico al propio archivo. Por tanto, sinceramente, me parece un tema menor con la que tenemos y con la que está cayendo en estos momentos. Pero el respeto a la historia y a la dignidad de los aragoneses también es importante, Pascual. Y efectivamente, ahora, con la que está cayendo y con el tema de crisis, se nos aparecen estos temas como asuntos menores. Pero también no solo de pan vive el hombre en el sentido y de la dignidad también viven los pueblos. Y el tema del archivo de la corona se suma al tema de que en un trivial de Cataluña aparezca el castillo de Valderrobles en el trivial. O que digan que la neto es el pico más alto de Cataluña o que no nos devuelvan los bienes del Aragón Oriental. Entonces, este tipo de noticias también nos dan ese regustirrin que decía tu amigo, ¿no? Que nos lo devuelvan. Pues efectivamente, las relaciones con la comunidad autónoma catalana, a pesar de haber compartido una historia común y haber formado parte de la corona de Aragón y de tener esas relaciones de vecindad que deberían de ser positivas y muy constructivas, lo cierto es que, bueno, pues que sucesivamente los gobiernos de Cataluña siempre han estado haciendo gestos que nos hacen, pues que nos dificultan, ¿no? Esas buenas relaciones que deberían darse entre dos comunidades autónomas que han formado parte de una misma historia. Pero, bueno, es buena noticia. Bueno, además, hablabais también de la importancia que tiene, no solamente a nivel político, también económico, sino el respeto del patrimonio aragonés y el respeto también, hablamos ahora de otro tema, de la educación. Ahora mismo, 35 colegios en Aragón tienen más de 40, el 40% de su alumnado con necesidades especiales, en su mayoría son alumnos que vienen de otros países y que no hablan del todo bien el castellano, necesitan profesores de apoyo y van, en algunos casos, con algún curso de desfase. Los profesores denuncian que es muy difícil dar las clases a este tipo de alumnos a la vez o de la misma manera que al resto de los alumnos que conforman el grupo. ¿Cómo valoráis esta situación? ¿Creéis que la DGA debe de ser sensible ante esta realidad de una discriminación positiva, José Ignacio, en estos centros? En algunos superan incluso el 70% de estos alumnos. Los gobiernos están para preocuparse de todas las cuestiones sensibles y, por lo tanto, el gobierno de Aragón y la DGA deben de estar pendientes de estas cuestiones. Ahora, yo que también conozco la noticia, a veces hay que valorarla en sus propios términos. No deja de tener, en estos momentos, y todos sabemos, un pozo también político y, a lo mejor, una tentación de llevar un problema, que lo es en sí, que lo es magnificarlo mucho más desde una óptica o desde un sesgo político. Lo cual no quiero decir que eso no sea legítimo, porque eso sí es legítimo, pero parece que con eso no se ayuda a arreglar los problemas. Yo entiendo que todas las partes, sobre todo hablando de educación, deben de sentarse, deben de dialogar, deben de hablar, deben de planificar y, bueno, todo el mundo sabe que ahora se puede plantear cuestiones de cara al futuro. Estamos ya en un curso que ha comenzado y yo creo que lo que sí que deberemos de analizar las experiencias que se vayan obteniendo en este curso para que tratar de minimizarlas al máximo en el próximo curso. Pero bien, estos problemas, como digo, existen no solo en Aragón, existen en muchos sitios y a veces hay unas condiciones para poder asignar a los alumnos y saben que tienen que cumplir una serie de proximidad, una serie de, en fin, donde viven, una serie de impulsos que hay que sumar al final y que esto origina que a veces en unas zonas donde haya más inmigración pueda haber más chavales que tengan dificultades para poder entenderse por el problema del idioma. Pero bueno, los chavales también, cuando son muy jóvenes, es difícil y es una dificultad añadida, pero también pueden tener esa posibilidad de convivir. Es decir, aunque en las clases he leído que hay en alguna clase que solo hay chinos, no sé si esto es así o no es así, lo he leído, me parece que lo dice el heraldo, que hay 27 chavales de tercero de primaria que son de nacionalidad china y que bueno, estos también van a estar implicados y van a estar los chavales, se unen siempre todos en clase y fuera de ella para poder posibilitar y por supuesto todos debemos de tener la conciencia clara de que cuando tú vas a un país debes de reforzar sobre todo el idioma donde vas a estudiar. Indudablemente las instituciones tienen que facilitar todo esto, pero el esfuerzo tiene que ser común y tiene que ser entre todas las partes, entre los padres, los familiares, los alumnos y también los profesores. Y luego tratar de sacar estos problemas que lo son habitualmente de otro tipo de mareas que tienen sus símbolos políticos y que Marina, que lo vive más de cerca, supongo que estará en disposición de hablar con más conocimiento de lo que estoy haciendo yo. Pero algo de este pozo existe. Pascual, ¿cómo hablabas de esta situación? Yo lo primero, cuando hay que hablar de la cuestión de la escuela pública, siempre para mí me genera una duda de qué es la escuela pública, porque yo creo que se hace un enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela concertada cuando para mí todo es escuela pública. Es decir, para mí no pongo el foco en la titularidad del centro, sino en quién lo financia. Y por tanto, me cuesta entender tanto componente de dogmatismo y de enfrentamiento muchas veces detrás de este tipo de posiciones. Y en esta cuestión en concreto, me pregunto si lo que habría que hacer más que dar apoyo específico a estos centros que se percibe y que se dan datos sobre su sobrecarga respecto a este tipo de alumnado, no habría que hacer mejor un reparto más adecuado de la carga y no pedir un apoyo específico solo a estos centros, que no dejaran, por tanto, de tener un componente de sobrecarga, como bien se dice, y además con lo que eso tiene desde el punto de vista socioeducativo, de generación de guetos, de centros donde además hay cierto rechazo por otras familias para acudir, etc. Y yo creo que la Administración de Educación es poner unas ruedas del juego y aquellos centros que independientemente de su titularidad formen parte de esa red pública que cumplan todos ellos una serie de criterios de equidad, de calidad, de compromiso con el modelo educativo y que eso es lo que les permite de alguna manera más obtener esa financiación. A mí me llama la atención, yo siempre he dicho que si en Aragón tenemos entre ahora mismo, pues a lo mejor algo menos porque ha bajado, porque ha habido población inmigrante que ha vuelto a sus países, pero si tenemos entre un 10 y un 12% de población inmigrante, pues a lo mejor el objetivo de todos los centros que están financiados con fondos públicos tendría que ser que aproximadamente, más o menos, un cierto porcentaje, tuvieran un porcentaje similar en cuanto al volumen de alumnos inmigrantes y por lo tanto la inserción fuera mucho más fácil. Pero además incluso porque es bueno yo creo para los alumnos nacidos aquí porque se educan en una diversidad que es en la que van a vivir, porque esta sociedad es así, esta sociedad ha cambiado, esta sociedad tiene unos componentes de diversidad también desde el punto de vista cultural que es evidente y que lo van a vivir fuera del colegio cuando salgan en la calle y cuando avancen en su proceso educativo. Yo creo que me llama mucho la atención hacer tanto énfasis en el adjetivo, en el adjetivo de escuela pública en vez de en el adjetivo escuela, o sea en el sustantivo escuela. Yo creo que tenemos que ir más al modelo que focalice en la calidad y en lo que de verdad necesitan los alumnos para mejorar los resultados, que es obvio que desde el punto de vista de valoración y de comparación con otros modelos educativos pues tiene claras mermas. ¿Podría ser una posible solución la que apuntaba Pascual de repartir a los alumnos en este tipo de situación en el resto de colegios para que se equipare un poquito el tanto por ciento de alumnos con necesidades especiales? Yo creo que Pascual lo que viene a decir es que lo importante es que se preste el servicio y que se dé con unos parámetros de calidad y que ese servicio sea público, independientemente si el colegio es público o es un colegio concertado. Yo en ese sentido estoy de acuerdo en que el reparto de la carga sea equitativo y que hay cuestiones que se tienen que estudiar. Pero este problema que pone de manifiesto esta plataforma de la escuela pública en la que están representados también partidos políticos que hacen oposición al gobierno, este problema no es nuevo. Este problema no es ni de esta legislatura, ni de la anterior, ni de la anterior. Y este problema de tener colegios que son guetos porque el 40% es de población inmigrante tiene mucho que ver también, está muy relacionado con la planificación urbanística que se ha desarrollado en este país y también en el Ayuntamiento de Zaragoza donde estos partidos también están en el gobierno. Porque al final el apostar por no rehabilitar nuestros cascos históricos, el apostar por no ejercer la ley del suelo porque la gente que tiene solares hubiera hecho viviendas nuevas y que se arreglaran las casas ha hecho que muchísima gente que ha venido de fuera se haya metido donde un español no se metía. Y al final tenemos, paseamos por la ciudad y todos sabemos cuál es el barrio donde vive una población mayoritariamente ecuatoriana, en el que vive mayoritariamente marroquí, etcétera, etcétera. Y entonces eso está muy vinculado, o sea la existencia de guetos está muy vinculado con el tipo de desarrollo urbanístico que hemos hecho desde las políticas municipales. Y al final ¿qué ocurre? Pues que al final los niños van al colegio que más cerca tienen de su domicilio. Y esto es así. A mí me parece bien que haya un debate sosegado y que no tengamos guetos escolares y que no haya clases donde casi todo el mundo sea de una determinada población porque eso da problemas. Porque al final hay que establecer recursos y tendremos que intentar que al final haya una discriminación positiva hacia esos centros que tienen mucha población con mayores recursos o la otra alternativa es que haya un reparto de determinadas poblaciones con problemas especiales de aprendizaje del idioma o de lo que sea en distintos centros. Pero al final todo hay que buscar soluciones y que sean soluciones desde un debate sosegado que comentaba mi compañera de mesa. Evidentemente tenemos un problema, pero esto no puede. El problema en materia de educación no debe ni puede politizarse. Entre otras cuestiones, porque todos somos culpables de no haber resaber, de saber resolver un problema que nos ha venido dado. Y efectivamente al final es evidente que hay muchos colegios que tienen hasta un 80% de población inmigrante. Yo sé colegios en la ciudad de Zaragoza que así ha sido porque soy madre de un alumno. En concreto en el Santo Domingo. Yo soy madre de un alumno y he tenido que valorar dónde llevar a mi hijo y elegir centro educativo. Y al final es cierto que también desde el gobierno de Aragón se han hecho muchísimos esfuerzos en que esos colegios tengan mayor dotación de servicios y haya mayores orientadores. Es decir, la administración no es ajena a ese problema y ha hecho esfuerzos antes y ahora, en la anterior legislatura y en esta para dar más dotación y mayor autonomía a esos centros. O sea, que no es todo, que no hay afirmaciones concluyentes. Es cierto que podemos mejorar, es cierto que debemos mejorar, es cierto que tenemos ese problema que ha existido ahora y siempre y que evidentemente es la responsabilidad de los distintos partidos políticos en establecer un debate sosagado y buscar soluciones que yo creo que las puede haber. Pero también lo que temen en esta plataforma es que con los ajustes, con el curso que viene, habrá un número también menor de profesores, perjudique todavía más esta situación, se perjudique la calidad educativa en este tipo de centros. José Ignacio. Sí, bueno, la verdad es que esa redistribución puede ser la solución y que haya mayores recursos para esos centros en los que casi sea... Porque esa redistribución equitativa es muy difícil también, porque a veces no puedes desplazar a los alumnos muy lejos de donde tienen el domicilio, no los puedes ir cruzando. Por supuesto que hay que tratar de buscar ese equilibrio y por supuesto buscar también mayores recursos para que esto pueda ser así, pero en definitiva yo creo que siempre hay que hacerlo de manera muy sosegada. ¿Qué hay que contar en la comunidad educativa con los padres, vuelvo a repetir, con los profesores, con los centros y por supuesto con quien tiene la responsabilidad de supervisar y de garantizar que los servicios sean en la educación, y estoy de acuerdo en la educación, en líneas generales, que tengan todas las personas las mismas posibilidades? Es complicado, pero yo creo que razonablemente se está haciendo bien. Y por supuesto yo no voy a hablar como siempre de la herencia recibida, son problemas que no son nuevos evidentemente y que están ahí desde hace mucho tiempo, que unidos además a los problemas de que tenemos que gobernar desde las instituciones con los recursos que tenemos se acrecentan mucho más, pero que esto en momentos en los que la economía ha tenido mucho mayor bonanza, pues a lo mejor tampoco se hará cometido la resolución de este problema como debería haberse hecho hace bastante tiempo. Pero eso no es excusa para que debamos de hacerlo y yo pienso que eso se está haciendo y se va a hacer. Bueno, si os parece, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar ahora de Bártenas, de las nuevas noticias que se van generando en torno a este caso, la última, el ex tesorero del Partido Popular ha demandado al partido por despido improcedente. Bueno, ¿cómo valoráis este giro en los acontecimientos, Pascual? Bueno, yo creo que la situación empieza a ser un poco ya esperpéntica. Yo ayer decía, el Partido Popular me preocupa por su deriva marxista, y no hablo evidentemente de Carlos Mars, hablo de Groucho Mars. Yo, sinceramente, cuando vi la noticia de que Bártenas había demandado a su partido por despido improcedente, me pareció que estábamos en 28 de diciembre. Y lo de la deriva marxista lo digo porque yo creo que más de un afiliado al Partido Popular le estará pasando como aquello que dijo Groucho Mars de que no pertenecería nunca a un club en el que le dejaran formar parte como socio. Yo creo que empieza a haber afiliados del PP que empezaron a pensar que no querrían formar parte de un club en el que han dejado durante muchos años formar parte como socio, y como socio privilegiado a un señor como este señor, como este sinvergüenza, por lo que se está claramente viendo en cuanto a su comportamiento público. Y luego, además, por una sensación de camarote de los humanos Mars. O sea, yo creo que cada uno que entra enturbia y hace que la situación todavía sea más extraña. Yo creo que si no hay connivencia con esta situación, lo que hay es una gestión nefasta del problema, y una gestión muy mala de la crisis. Y cuando hay que gestionar una crisis, lo primero que te enseñan es que para gestionar adecuadamente la crisis lo que hay que hacer es decir la verdad. Y aquí yo creo que por no decir la verdad, o por decir una verdad a medias, o por tratar de seguir de alguna manera flotando en una situación muy complicada de explicar, cada día la percepción por parte de la ciudadanía es que el problema es grave, que no se está abordando de frente, y que efectivamente hay demasiadas cosas tapadas en este juego como para que todo el mundo alguna hora pueda poner las cartas encima de la mesa. Marina. Bueno, pues yo es que poco puedo añadir a lo que ha dicho Pascual. Es que al final estamos hablando de un señor que era el excesorero del partido que hoy gobierna en España, que hasta no se sabe si en forma de finiquito o de contrato, hasta enero ha cobrado en torno a 20.000 euros al mes. Que además sabemos que ha defraudado, porque lo ha declarado él en sede judicial, 38 millones de euros, que no declaraban ni tributaban en España, que además ha aprovechado una amnistía fiscal para intentar legalizar esa situación y pagar menos, es que la situación es bochornosa. Es tan bochornosa que da bochorno no solamente a los propios militantes del Partido Popular, porque he hablado con ellos, sino a toda la clase política. Yo estoy absolutamente avergonzada porque lo que está pasando en este país no es, esto no pasa ni en la Argentina. Y es de una gravedad absolutamente extraordinaria. Y además vemos a una secretaria general intentando mantener una situación que al final, lo que intentaba decir Pascual era que al final cada colada más puerca. Y al final yo no sé, es una situación tan de bochorno, tan de esperpento, tan disparatada, que al final yo echo de menos de verdad que el Partido Popular y el presidente salga y diga realmente, bueno, pues que al final tenía de persona de confianza y de que estáis solero, un sinvergüenza. Y esto es lo que hay. Y que ha estado contratado probablemente en forma de finiquito, en forma de contrato, que yo más bien me creo en forma de contrato, hasta antes de ayer, hasta el día que el juez de la Audiencia Nacional dijo que este señor tenía 22 millones de euros en Suiza. Y al final lo que nos ocurre es que por no decir las verdades, lo que hacemos es separarnos todavía más, separar a los políticos, a los políticos que hay honrados, muchísimos políticos honrados, muchos ganando dinero porque prestan un servicio a los ciudadanos, otros en los ayuntamientos como concejales sin ganar un duro, donde el ser concejal cuesta dinero en la mayoría de los municipios de este país. Al final lo que tenemos es que con estas cosas todavía nos alejamos más de los ciudadanos. Es que al final no vamos a poder salir a la calle. Es que al final cuando uno ve a la secretaria general del Partido Popular, que no sabía ni cómo salir del atolladero, es que al final los ciudadanos tenemos ojos y tenemos cara. Y parecía una película de ozores. Y yo de verdad creo que es mejor que un partido como el Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en este país, salga de la clara y diga que efectivamente ha tenido este sinvergüenza ahí y que reconozca que lo ha tenido contratado hasta antes de ayer, que estemos aquí engañando, dándole vueltas a la tortilla y diciendo cuestiones que nos alejan cada día más y nos indignan, no solamente a la clase política, sino también a todos los ciudadanos. José Ignacio. Bueno, pues cualquiera que me escuchara diría que no lo tengo fácil, pero yo no voy a escurrir el bulto, mucho menos. Es decir, si yo le tengo que llamar sinvergüenza igual, lo voy a hacer y lo hago. Es decir, no es la primera vez que lo digo. Pero bien, hay que separar las cuestiones. Afortunadamente, una persona con responsabilidad en el partido, con mucha responsabilidad, ha sido gerente, ha sido tesorero, no ha contaminado a todo el partido. Todos no somos iguales, faltaría más. No somos iguales. Yo lo que sí espero, por un lado, que es el ámbito de la justicia, que la justicia sea rápida, que sea drástica, que aplique la ley en su máxima extensión y que este hombre pague lo que ha hecho, si se demuestra, como parece, o todos los indicios, podría ser que no lo fuera, pero los indicios a cualquier ciudadano normal es de que este hombre no solamente nos ha tomado el pelo a todos, sino que además debería declarar de dónde un ciudadano normal puede reunir 38 millones de euros, ¿verdad? Si no tiene un pozo petrolífero de su propiedad o que ha heredado de su padre, porque resulta que es el Sade no sé dónde. Por lo tanto, eso sería una parte. Y la otra, bueno, pues hay cuestiones en las que, evidentemente, yo estoy de acuerdo que es complicado cuando las cosas se enredan, pero bueno, la verdad solo tiene un camino, y la verdad solo tiene un camino. Yo he escuchado de mi partido, que ahora ha demandado este sujeto al Partido Popular, que también tiene su tema. Yo no soy partidario de que sea Mariano Rajoy el que tenga que salir a explicar estas cuestiones o el que tenga que llevar a los juzgados al señor Bárcenas, no. No porque él es el presidente del gobierno. Eso lo tiene que hacer el partido, lo tenemos que hacer todos nosotros. Lo tenemos que hacer todos nosotros. Y hay gente que lo ha hecho ya y estamos dispuestos. Yo me apunto donde haga falta y muchos compañeros míos también. De ahí, ahora, las cuestiones que se plantean a efectos laborales, vamos a verlo, porque si este hombre ha presentado una demanda, el partido dice que, bueno, nos veremos en los tribunales, nos veremos en los tribunales. La legislación laboral es clara. Y, vamos, no se puede uno escurrir de estas cuestiones. Y cuando hay una rescisión laboral, la hay o no la hay. Si no la ha habido, por error hay que decirlo, y si la ha habido, habrá que demostrarlo. Y yo creo que estas cuestiones son así de claras. Pero, hombre, lo que yo sí quiero transmitir a la opinión pública es que, evidentemente, todos no somos iguales y que esto conviene aclararlo por el bien de la política, por supuesto, y por el bien de muchas personas que lo están haciendo. Bueno, con estas últimas reflexiones terminamos. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Nos vamos. Les recuerdo que en unos 15 minutos tendrán un debate especial sobre regeneración democrática. No se lo pierdan. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.